Realmente, como cada año llega a suceder este tipo de abusos ahora que la gente recibe sus aguinaldos y demás, sí vamos a estar muy al pendiente de que no existan ninguno de estos abusos y invitamos a la ciudadanía que presente su denuncia, que se acerquen aquí con los regidores, con atención ciudadana, la dirección de tránsito o directamente en asuntos internos para presentar alguna denuncia. Vamos a estar muy al pendiente, hasta ahorita no se ha presentado alguna denuncia en particular en esta época de algún asalto de importación por parte de alguna gente, pero sí le vamos a dar seguimiento porque es común que se pueda presentar este tipo de abusos. También porque se empleó el horario de venta.